Producción Sete Humilde presenta... Yo soy Naranja, y yo soy Piña, Naranja y Piña, Piña y Naranja. Yo soy Piña, y yo soy Naranja, Piña y Naranja, Naranja y Piña, Naranja y Piña. Capítulo 12. Especial. El día de hoy, se acaba la primera temporada de Naranja y Piña. Sin embargo, hicimos un especial para ustedes de los mejores momentos que vivimos durante esta primera temporada. ¡Corre video! Oye, como que hace frío aquí, ¿no? ¡Ah, una naranja que habla! En este mismo momento, podemos ver a la salvaje naranja en su hábitat natural. Oigan, ¿cómo carajo llegué hasta aquí? Pero qué pinche calor hace el día de hoy. ¡Ah, una naranja que habla! ¡Así nomás, compadre! No te preocupes, Piña. ¡He venido a salvarte! Gracias, guardián naranja. ¡Ah, una naranja y una piña que hablan! ¿No? ¿Nunca te lo habías preguntado? No. Pues yo tampoco. Oye, ahora que lo noto, como que este lugar se ve diferente. Este lugar se mira un poco más oscuro. Ahora que lo noto, tienes razón. Eh, creo que ya sé qué es lo que pasa. ¡Es que no estamos en la parte de la nevera! ¡Estamos en la parte del congelador! Comenzó a llover. ¡Ah, una naranja que habla! ¡No! Estoy hablando en serio. Comenzó a llover. ¡Ah, ok! ¡Pero qué ha pasado! ¡Es que ya se acabó el video! ¿Pero por qué se buggeó? ¡Eso fue porque corté el video! ¡Ah, ok! Ya se acabó la temporada. Sí, en efecto. Ya se acabó la temporada. Eso significa que ya no hablaremos más. ¿Verdad? Ah... Sí, supongo. Puede que sigamos para la próxima temporada. ¿Y cuándo será la próxima temporada? Eh... No lo sé.